La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Reforma Religiosa La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El Concilio de Trento, muy famoso por lo demás, la palabra tridentino viene directamente de ahí. Tridentino es sinónimo de intransigente. Pues bien, este Concilio de Trento sentó las bases de un proceso que los historiadores denominaron posteriormente como Contrarreforma. Un proceso en el que la Iglesia Católica trataba de recuperar el territorio perdido frente a las diferentes iglesias protestantes que habían ido surgiendo a partir de las prédicas de Lutero. Pero, a la vez que se trataba de frenar a estos protestantes, el papado proponía también, en una serie de medidas, ponía en marcha su propia reforma, en definitiva. Y se apoyaba en ciertas instituciones que habían ido apareciendo. Se apoyaba, por ejemplo, de manera muy clara en la hora de la Compañía de Jesús, que estaba recién fundada. Fue el momento en el que surgen los seminarios para la formación de los sacerdotes. Los sacerdotes, o que aparece por primera vez el catecismo, como texto fundamental, condensado, para la enseñanza de la doctrina católica a los fieles. Los principales reyes católicos del momento, que eran esencialmente Felipe II de España, o los de la dinastía Valois de Francia, aprovecharon esta renovación, surgida en torno a Trento, para retomar la iniciativa, combatiendo abiertamente a los protestantes en Francia o en los Países Bajos. Esta contraofensiva católica terminaría con la Guerra de los Treinta Años, ya en el siglo XVII. Un conflicto armado, larguísimo y muy sangriento, que tuvo su epicentro en Alemania, y en el que ya intervinieron todas las potencias europeas, desde España hasta Suecia. Esta guerra concluyó en la paz de Vesfalia, un siglo más tarde, en 1648, un siglo más tarde, el concilio de Trento, estoy hablando, donde ya se estableció la legitimidad de cada príncipe para permitir las iglesias que desease dentro de su territorio. De alguna manera, en Vesfalia lo que viene a marcar es un final en tablas entre católicos y protestantes. Sin embargo, frente a esta contrarreforma oficial, encabezada por el papado y los monarcas católicos europeos, contra los príncipes protestantes, la reforma de la Iglesia católica era algo que había comenzado ya décadas antes de Trento, y cuyos éxitos se debieron más a esos movimientos, menos institucionales, que perduran hasta hoy, sobre todo en el terreno educativo. Pues bien, hoy repasamos este proceso, un proceso interesante y además muy influyente en la historia de Occidente, que fue mucho más largo de lo que comúnmente se cree. Vamos a repasarlo en compañía de Alberto Garín, que es un viejo amigo de este programa, habitual por lo demás, que lo conoce a fondo y que nos ilustrará todo lo relativo a la contrarreforma, Trento incluido, por supuesto, como sólo él sabe hacerlo. Este de la contrarreforma es un tema que nos venís pidiendo desde hace bastante tiempo, no sé si a mí me lo habéis podido pedir tranquilamente cinco o seis veces, y lo tenía aquí en la recámara, pero era un tema muy garinesco, un tema que quería tratar con Alberto, se lo comenté hace tiempo, me dijo, pues sí, no es mala idea, sobre todo porque se puede contar, le se puede contar la historia de la contrarreforma de muchas maneras, de una manera muy académica o casi casi muy escolar, yendo a fechas y características, o de una manera, digamos, más narrativa, más interpretativa, que es la especialidad de Alberto. Así que aquí le tengo, no le tengo por teléfono, ya sabéis que a mí las contrahistorias con Alberto me gusta hacerlas en persona, así que Alberto, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, como siempre he encantado de estar en la contrahistoria contigo. Bueno, pues es un gusto, espero que lo escuchéis bien, porque le he comprado un micrófono, micrófono nuevecito, que está estrenando él, porque antes iba con un micrófono, no diré del chino, pero un micrófono barato que tenía, desde hacía ya tiempo, desde hacía unos años, y claro, como viene tan a menudo ahora Alberto, pues me he visto obligado a hacer una inversión y comprarle un micrófono en condiciones. Pero es, por supuesto, hasta la altura de su dignidad contracroniquera, o mejor dicho, contrahistoriera, y además creo, me da la impresión que se le va a escuchar mejor. Bien, pues vamos a meternos en harina, Alberto, vamos a empezar con esto de la contrarreforma. Cuando decimos contrarreforma, rara vez se nos viene a la cabeza que esto de contrarreforma se puso mucho después, es decir, los que estaban haciendo la contrarreforma, si les preguntásemos, ¿qué hacen ustedes? Pues nada, aquí estamos haciendo la contrarreforma, en absoluto, esto es muy posterior. Eso es, es un término que empieza a manejarse en el siglo XVIII entre los historiadores alemanes, sobre todo haciendo referencia a algo muy singular, que son aquellos luteranos que empezaban a echarse marcha atrás y querían volver a ser católicos, por eso hablan de contrarreforma, porque van en contra de la reforma, pero cuando adquiere todo su peso ya es en el siglo XIX, con Ranke, este famoso historiador prusiano, luterano, claramente contrario a los papas, y que está encantado con el término contrarreforma porque tiene un sabor, a pesar de que nosotros estamos en las contras, bien, en este caso tiene un claro sabor peyorativo, evidente. Bueno, Ranke, no sé si le conocéis, fue un historiador prusiano de finales, de principios, de la primera mitad del siglo XIX, vivió buena parte del siglo, pero, vamos, nació a finales del siglo XVIII y vivió a lo largo del siglo XIX en el periodo dorado de Prusia, llegó a ver incluso cómo se constituía el imperio alemán, se llamaba Leopold von Ranke, y llegó a tener muchísima, pero muchísima influencia ya en el siglo XIX y, por supuesto, en el siglo XX. Fue, de hecho, el historiador oficial del imperio, del imperio alemán, y antes había sido del reino de Prusia. Y, claro, muchas teniendo en cuenta que la reforma se produjo en Alemania, pues la contrarreforma iba dirigida no solo al mundo católico, sino a frenar esa reforma que había iniciado Lutero en la propia Alemania. De ahí que Alemania quedó partida, no en este momento, sino posteriormente, con la paz de Vesfalia, y los alemanes protestantes siempre guardaron la ofensa de que la Iglesia Católica se defendiese. Y no toda Alemania se convirtiese en protestante. Eso es, no solamente que se defendiese, sino que, además, ¿por qué se defendía cuando era una institución obsoleta, reaccionaria, que ya no podía aportar nada más frente al brillo que estaba dando la reforma luterana? Luego, hay otra cosa con Ranke, que, insisto, deberíais conocerlo si es que no lo conocéis, porque fue importante, y es que coincide en el tiempo con otro pensador germánico, que tuvo mucha influencia, es algo posterior, eso sí, llamado Max Weber, también prusiano, también protestante, por supuesto, muy protestante en el caso de Weber, que enunció una teoría que todavía sigue circulando, y era que el protestantismo era, aparte de la religión verdadera, era moralmente superior, y posibilitaba el desarrollo económico, el desarrollo moral de los pueblos. Mientras que el cristianismo católico era algo así como, poco menos que superstición y esclavitud al Papa. Lo de Ranke y Weber van bien unidos aquí. Van bien unidos y tiene peso hasta hoy. Tú lo has tenido ocasión de comentar en numerosas oportunidades en la Contra Crónica, sobre todo a preguntas en especial de escuchas ispanamericanos, que te insisten en la idea de, son los países católicos más pobres que los protestantes y demás, y en realidad lo que nunca nos paramos a pensar con tranquilidad de lo que sucede en el siglo XVI es que esa llamada reforma no es más que una secesión religiosa, es decir, separa un pedazo de la Iglesia con tintes claramente reaccionarios, frente a la auténtica reforma que se llevó a cabo en el siglo XVI en el terreno de la Iglesia cristiana, que es la que emprendieron buena parte de los católicos. Bueno, Alberto, quizá te estás yendo al extremo opuesto, ¿no? Aquí cantando las glorias del papado. Entonces, el antirranque. Pudiera parecer antirranque, pero lo que me gustaría tratar de mostrar hoy es que hemos de tener dos ideas claves en la cabeza. La primera es que buena parte de los avances filosóficos vinculados al mundo protestante y sobre todo al mundo anglicano, gentes como Locke, como Hume o como Adam Smith, tuvieron que hacer esa reflexión filosófica, digamos, porque estaban en un mundo protestante que ya no les daba una serie de soluciones que ellos sí pudieron aportar. Es decir, le hicieron en contra de lo que el mundo protestante estaba buscando. Y la segunda idea es que es cierto que hubo una reforma religiosa en el siglo XVI que iremos viendo a lo largo de este programa, más humana, incidiendo más en la espiritualidad personal de cada persona, pero que a la larga terminó por estropearse en cierta medida al terminar Trento cuando entramos en todos estos conflictos sangrientos, donde las guerras de la religión de Francia es el ejemplo máximo. Entonces, no, no vengo aquí a cantarlo hasta el papado. Ya puedo adelantar que quizás cuando el papado se puso la cabeza en la contrarreforma es cuando peor salió. Bien, vamos a ir a los hechos. Esto no olvidemos que es un programa de historia que se nutre de los hechos. Las interpretaciones vienen después sobre los hechos. Vamos a viajar hasta antes de la reforma propiamente dicha. Es decir, hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI. No olvidemos que la reforma arranca oficialmente en 1517, en octubre de ese año, cuando Martín Lutero envía unas tesis al arzobispo elector. Nada más. Esto ya hice un programa hace mucho tiempo, en 2017, lo hice para conmemorar el aniversario sobre las 95 tesis. Bien, antes de eso, antes de que Lutero, que no lo olvidemos, era un monje agustino, estaba dentro de la iglesia, no pensemos que era un agitador, de turingia, qué sé yo. No, 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 en absoluto. Era un monje agustino y, además, una persona extremadamente religiosa, que a veces se nos tiende a olvidar. Era un tipo que extremaba el celo religioso. Hoy, Lutero, si pudiésemos hablar con él, nos parecería un fundamentalista. Totalmente, totalmente. Pero que nos llamaría la atención. Es curioso como ciertas posiciones políticas, especialmente desde el siglo XIX, nos lo pintan como algo así como un progresista, una persona abierta, tolerante, no lo era en absoluto. No, por eso yo le doy ese carácter de reaccionario a la secesión que él inicia en Iglesia Cristiana. Bien, si nos vamos a esta época, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la misma época que tratamos aquí hace no tanto con jugar a la loca, pero, claro, lejos de Alemania, en Castilla. Bien, en este momento hay una necesidad, o se percibe la necesidad de que la Iglesia, después de mil años, se tiene que ir reformando. Tiene que ir a... Habían empezado ya ciertos procesos, que iban en paralelo, de renovación, más que de reforma. En aquel momento, si nos vamos a la contrahistoria que hicimos sobre el renacimiento de los papas, vimos que el papado ha conseguido volver a Roma, después del cisma de Avignon, y consigue rehacerse de nuevo con la ciudad, ponerse a la cabeza de todo el cristianismo, el cristianismo occidental, por lo menos, el latino, y quiere tener su propia base territorial. Bien, y eso es criticado, entre otras cosas porque están gastando dinero en cuestiones mundanas y no espirituales. Eso es, aquí es donde comenzamos la razón más vistosa de la crítica de Lutero a la Iglesia, el hecho de que estos papas de comienzos del XVI lo que quieren es convertirse en la cabeza de un Estado en la península italiana, donde ellos son el jefe de ese Estado. Si me permites un minuto de un repaso rapidísimo de la historia de la Iglesia cristiana. Sabemos que se convierte en una institución oficial en el Imperio Romano, en el siglo IV, con Constantino y Teodosio. En ese momento, el representante eclesiástico más importante es el patriarca de Constantinopla, porque el Imperio Romano de Occidente se va hundiendo progresivamente y es el emperador de Constantinopla el que realmente tiene el control del territorio y el patriarca que está a la par suya es quien realmente tiene la cabeza de la Iglesia cristiana. Esto lo vimos en las contras que hicimos sobre arte bizantino, arte prerrománico, arte románico, de modo que los papas de Roma no adquieren realmente un poder, una autoridad sobre los territorios a los que ellos aspiran a controlar hasta los siglos IX, X, XI, en un proceso muy progresivo. Y para ello, el de Constantinopla tiene que ir perdiendo buena cantidad de fieles, primero con la secesión de las iglesias orientales, después con la llegada del Islam que se le comió la mitad de sus seguidores. Bien, desde que tenemos a ese papa instalado en Roma, convertido en una autoridad importante, la cristiandad occidental a finales del siglo XI, hasta la reforma de Lutero, a este papa, al menos, en un par de ocasiones, ya les han llamado la atención de que está usted siendo demasiado secular y muy poco religioso. Tú lo has contado en algunas contrahistorias aquí, aquella que hiciste sobre las herejías. Cuando tenemos todo este movimiento desde la segunda mitad del XII, comienzos del XIII, los valdenses, los cátaros, es una primera llamada a atención. Pero muy curiosa, porque la solución que aplicaron los papas es, bueno, voy a apelar al poder secular, en ese caso al rey de Francia, para que someta a todos estos herejes, y además voy a crear una institución para hacer un control de las almas, que es el origen del origen de la Inquisición. Vale, tú estabas contando ahora lo de Aviñón y demás. A finales del siglo XIV, comienzos del XV, hay un segundo movimiento herético importante, que son los husitas, que los tratamos rápidamente aquí cuando hablábamos del 480. Entonces, en el caso de los husitas, de nuevo el papa vuelve a apelar al poder secular para que ponga solución al problema. Y en este caso es el emperador el que toma las armas y decapita a todos estos herejes. Es decir, el papa ya en dos ocasiones ha tenido un problema serio en una reivindicación de sus fieles de querer hacer una reforma y en las dos ocasiones ha considerado que la usación más fácil es bueno, puedo hacer una especie de autocrítica a través de la Inquisición buscando la pureza y demás, pero sobre todo es muy fácil. Yo pido a un poder político que corte la cabeza de los herejes, asunto resuelto. En el caso de los husitas nos encontramos muy cerca de la reforma. Esto lo traté aquí en la contrahistoria que hice hace tiempo sobre las herejías. Esto empezó por un checo bohemio llamado Jan Hus de husitas y está muy cerca en el tiempo de Martín Lutero. Está bastante cerca. Un siglo. Estamos hablando, sí, 100-120 años. Y es algo que ya se veía que había movimientos dentro de la iglesia. Por lo tanto, en Roma eran plenamente conscientes de que había que renovar. Pero el problema está en que tras la cuestión de los husitas que fue, ya digo, sometida a sangre y fuego a través de las armas del emperador, habiendo puesto fin a ese cisma donde llegaba hasta tres papas reclamando el trono de San Pedro, habiendo acabado con el movimiento conciliarista donde el concilio de los príncipes de la iglesia tratan de controlar las decisiones de los papas. Entonces el papa recupera todo su poder pues a finales del siglo XV, como vimos en esa contra del relacimiento de los papas, Alejandro VI, Julio II, los papas Medici consideran que han recuperado todo su poder y pueden tener la facilidad de incluso convertirse en los jefes de un estado en Italia. Una de las cosas que vemos en las anteriores herejías, las del siglo XIV o las del siglo XV, como esta que acabamos de mencionar, esta de los susitas de Jan Hus, es que el papa no tenía más que tirar del poder terrenal, del poder temporal de los príncipes o de los reyes. Si alguien se salía de madre, sacaba los pies del tiesto por utilizar la expresión popular, más que llamar al emperador o al rey del lugar o al noble quien gobernase allí y pedirle por favor como había sucedido con los cátaros, por ejemplo, y pedirle que por favor que pusiese orden, que aquello era, nunca mejor dicho, un sin dios y que no podía seguir así. Bien, en el caso de la reforma con Lutero no sucede eso. Aquí ya los agentes externos, ya sé príncipes en el caso de Alemania o el rey de Inglaterra o el rey de Dinamarca o el rey de Suecia, no solo no frenan a los herejes sino que se suman a ellos. Eso es. Y entonces aquí es donde entramos en uno de los debates historiográficos más interesantes en torno a la contrarreforma porque digamos que el Papa reacciona tarde confiado en que el poder secular va a poner fin a la herejía hasta que se da cuenta que buena parte del poder secular ha pasado al bando contrario. Sin embargo, y esto es lo que quiero mostrar hoy, la auténtica reforma de la Iglesia cristiana se está produciendo en estos años del debate planteado por Lutero dentro del seno de la Iglesia católica pero no al nivel institucional superior del Papa sino al nivel de lo que en el siglo XX se llamaba Iglesia de base. Bien, si vemos una cosa que llama la atención y esto cuando estudias todavía incluso en el bachillerato y dices bien si la reforma o las 95 tesis se cuelgan en 1517 y el concilio de Trento no termina hasta 1563 caray, estamos hablando de medio siglo se tomaron mucho tiempo ¿no? En efecto, ya te digo, con ese dato a la vista dices el Papa llegó tarde, o sea, se lo tomó con tanta calma que llegó tarde pero porque de nuevo hemos de ser conscientes de que la auténtica reforma cristiana no la hace el papado la hacen estos cristianos que vamos a poder ir viendo hoy que van generando alternativas espirituales muy individuales y aquí es muy interesante es algo que ya habíamos hablado cuando explicábamos el románico cuando uno se enfrenta a la historia de las religiones hay que distinguir esas tres capas que tenemos en el mundo religioso o sea, por un lado tienes la espiritualidad personal cada uno cree o no cree en lo que le apetece hay una segunda capa de moral social donde todos seguimos ciertas pautas que se yo esta costumbre en España donde no importa si eres creyente o no eres creyente pero bautizas al niño y te casas por iglesia porque forma parte del ceremonial social y luego hay una tercera capa que es la de la estructura política que sería el modelo de las teocracias ¿bien? Entonces lo que va a ocurrir es que los reformadores donde quieren poner el acento es en la capa superior y el ejemplo máximo es Calvino establece una tiranía teocrática en Ginebra mientras que lo que ocurre en el seno del mundo católico en estos años 1520 30 40 hasta que comienza Trento es que ellos donde conseguían que hacer la reforma es a nivel espiritual personal y quizás que eso influya en la moral social pero ellos no tratan de cambiar la estructura política Bueno el catolicismo pretridentino el catolicismo del siglo XV de principios del siglo XVI de la primera mitad del siglo XVI era un catolicismo digamos más suave que el que vino después Bien aquí lo que tenemos que entender es lo que van imponer gentes como Lutero o como Calvino Bien ya digo el ejemplo máximo es Calvino y a partir de ahí las iglesias calvinistas hasta la actualidad es una buena muestra es ese control férreo que es muy curioso respecto a esa visión que tú decías antes idílica de Lutero y el resto de los protestantes progresistas la libertad del individuo y demás para nada son unos tipos que establecen unas estructuras políticas todopoderosas donde el individuo queda anulado dentro de la comunidad eclesiástica y que no se mueva un paso fuera de ahí bueno después de Trento en cierta medida la iglesia católica no le parece tan incómodo seguir ese modelo lo veíamos aquí cuando hacíamos la contra de Juana la Loca cuando Juana de Castilla es una niña en la corte de Isabel tienen ese modelo de imitación de Cristo de Kempis una cosa que parece casi mística en la línea de lo que décadas después hará Santa Teresa cuando esa misma Juana es una ancianita en Tordesillas su nieto Felipe envía a Francisco de Borja porque esa actitud de recogimiento personal íntimo no le parece muy institucional muy católico y en realidad la Juana de 1550 es la misma Juana de 1490 con ese mismo tipo de religiosidad muy personal muy interna muy humana bueno una de las críticas que hacían los protestantes del siglo XVI a los católicos concretamente a la jerarquía católica aparte de lo de las indulgencias que es la chispa la chispa que incendia aquella pradera es el hecho de la vida disipada que llevan los sacerdotes los obispos los cardenales incluso que les parece impropia de un cristiano en efecto en efecto pero aquí es muy interesante porque alguien que ha llamado la atención sobre la necesidad de evitar esa moral poco poco caritativa sobre todo los principios de la iglesia es un tipo como Erasmo entonces es muy curioso porque Erasmo de Rotterdam lo tenemos a la cabeza del humanismo el hombre por encima de Dios y no, no lo que Erasmo reivindicaba era un humanismo cristiano o sea vamos a quitar todos estos inconvenientes que sobre todo obispos y cardenales están dejando por el mundo y vamos a recuperar una vida más cristiana más caritativa menos pecaminosa pero apelando a la capa esa de espiritualidad individual de la que tú hablabas antes eso es y esa es la capa de espiritualidad la primera que se va a tratar de reformar no desde el punto de vista de los protestantes que insisto ellos quieren establecer regímenes teocráticos sino del mundo cristiano católico de los años 1520 aquí es muy curioso si pensamos en todas estas reformas comenzando por digamos la base de la institución que son las órdenes religiosas donde hay mucha crítica como tú decías antes el propio Lutero era un agustino o sea él conocía bien el percal porque era miembro de una orden religiosa que son todas estas órdenes religiosas donde le ponemos un adjetivo a las órdenes tradicionales que son toda esta cosa de los recoletos capuchinos entonces claro los capuchinos son franciscanos capuchinos y los recoletos pueden ser agustinos recoletos o sea le ponemos ese adjetivo que son gentes que deciden recuperar un espíritu más cristiano porque consideran que la vida licenciosa que están llevando sus colegas no funciona bueno una de las cosas que se ve con la reforma poco después de iniciada cuando se va radicalizando cuando cae en manos concretamente de Calvino que es un personaje central en la reforma protestante es que una de las cosas que critica bueno la cosa principal que critica es que el gobierno no está dirigido por ellos eso es eso es que es la contradicción que existe entre la auténtica reforma que por ejemplo podía auspiciar un erasmo de cada cristiano haga reflexión de su espiritualidad propia y busque aquella que se acerque mejor a la predica de Jesús frente a lo que trata de establecer un lutero y sobre todo un calvino de yo sé cómo tienen que dirigirse los cristianos yo tengo la última palabra impongo mi estructura política férrea y que todos sigan ese paso bueno hay una cosa en el cristianismo que es una constante a lo largo de la historia y es hablando de los dos poderes el poder terrenal y el poder espiritual el catolicismo o mejor dicho el cristianismo empieza a llamársele catolicismo después en oposición precisamente del protestantismo lo que vemos a lo largo de la edad media es como el emperador y el papa se disputan la primacía y al final terminan conviviendo sí pero aquí es interesante volviendo a aquellas tres capas que yo te decía antes espiritualidad personal moral social institución política por supuesto que los papas aspiraban a controlar las tres capas a decirte lo que tienes que creer mostrarlo socialmente y además tener control político por encima pero si bien es cierto que el papa tuvo ciertas autóritas en esos siglos 11-12 cuando impone el rito romano que es lo que explicábamos en la contra sobre el románico muy rápidamente se dio cuenta que dependía demasiado de los poderes seculares en esencia tras el movimiento el movimiento cátaro pensemos cuando se pone fin a la orden de los templarios a principios del siglo XIV el rey de Francia dice al papa nos cargamos a los templarios el papa dice pues sí hay que cargarse a los templarios entonces tampoco hay que exagerar la capacidad política real que tenía el papa si tenía ya digo esas autóritas esa influencia general si tenía esa capacidad para legitimar a los monarcas que es un tema muy interesante pensando por ejemplo en el mundo británico en estas contras que ha estado haciendo con Lorena Carrasco de Enrique VIII y de Isabel I un problema que tiene es que cuando dejan de ser católicos dejan de tener el refrendo del papa para legitimar su trono y bien duro que les fue con esta historia entonces el problema está en que los papas del siglo XV sobre todo los de finales del siglo XV siendo conscientes de que a pesar de todo nunca han conseguido tener esa autoridad política a la que aspiran por eso deciden convertirse en los jefes de un nuevo estado en Italia y es el origen del problema de la Conorreforma claro una de las cosas que se ven a raíz de la reforma que en origen la pone en marcha un capuchino un agustino alemán que cae en manos de predicadores es que muchos príncipes ven que eso puede llegar a ser un gran invento porque van a convertirse en papas y príncipes a la vez de partida hay una cuestión interesante que rápidamente hace una lectura de Lutero inmediata es claro si Lutero considera que puede haber una relación directa entre el hombre y Dios y no hace falta la institución eclesiástica todos los bienes de la iglesia que hacemos con ellos que son muchos claro si pensamos hoy la capacidad económica de la iglesia católica en un país como España de tradición católica donde la iglesia todavía puede tener una cantidad de propiedades pero si te pones en el siglo XV claro en la actualidad ¿qué porcentaje del territorio español puede dominar la iglesia católica? voy a ser exagerado un 1% claro en el siglo XV ¿qué porcentaje dominaban? un 20% claro comerte un 20% si desmontas la institución eclesiástica es muy jugoso entonces estos príncipes de partida lo que ven es un beneficio económico inmediato o en el caso de Enrique VIII una excusa perfecta para desembarazarse de Catalina Aragón casarse con Ana Bolena la que estaba enamorada y que le puede dar el hijo varón que Catalina no le da o sea de partida lo que ven es una una serie de ventajas prácticas inmediatas a largo plazo se darán cuenta del enredo en el que se han metido pero además que es un enredo que podemos pensar todavía hoy bien la cabeza de la iglesia anglicana hoy en 2021 es la reina Isabel es decir ella sigue teniendo la potestad de decidir cuál es la moral correcta es una papisa sí, es una papisa la moral correcta que tiene que seguir un anglicano pongámonos en una situación trágica ella se muere se muere su hijo Carlos se muere el primer hijo de Carlos y se queda Harry de heredero el esposo de Megan entonces Harry se convertiría en el papa de la iglesia anglicana y ese Harry tendría que ser el generador de la moral de los anglicanos claro contando el caso de Harry sería muy interesante porque ustedes conocen la vida porque es un personaje de la revista de corazón constante todos los cambios y variaciones que ha tenido Harry a lo largo de su vida como ejemplo de moralidad es chocante porque claro un papa puede ser un tipo amoral sí, pero los eligen viejos y vuelven rápidos y los cadenales tratan de elegir a uno mejor para el siguiente turno pero Harry se convierte en la rey de Inglaterra por tanto la cabeza de la iglesia anglicana y como ejemplo de moral para los anglicanos sería difícil bueno esto es extrapolable a la iglesia sueca o a la iglesia danesa o noruega eso es los reyes tienen sus propias iglesias en cuya cabeza se encuentra el rey el primado de Suecia que es creo que el obispo de Uppsala lo pone el rey a dedo que le parece bien y no es más que un empleado suyo eso es mientras que el primado de España que es el arzobispo de Toledo bueno alguno me dirá que es el de Tarragona pero bueno cualquiera de los dos me vale él no lo puede poner a placer el presidente del gobierno o el rey no pero además en principio esperamos que sea alguien que ha pasado por un seminario que tiene una formación religiosa que tiene una reflexión moral ya digo eso no hace que no sean tipos que puedan caer en los pecados más nauseabundos pero al menos esperamos que hagan el esfuerzo de hacerlo bien los ingleses ni siquiera se plantean que sus posibles herederos a la corona tengan que hacer el esfuerzo de hacerlo bien porque sencillamente son fuente de moral religiosa claro aquí muchas veces no tenemos en cuenta que el poder lo suyo es tenerlo distribuido hoy el poder religioso tiene poca importancia pero en los siglos 15-16 tenía muchísima importancia era algo que se tenía en cuenta hoy realmente nos da igual quien sea el primado o quien sea el el obispo de tal o cual ciudad pero no era así hace 500 años es decir era una fuente de poder real si insisto en el caso de Inglaterra es el más vistoso el más conocido el hecho de que los papas legitimen a los monarcas que es algo que vienen haciendo desde que el papa León hace emperadora Carlo Magno claro cuando el rey de Inglaterra ya no tiene esa fuente de legitimidad imaginemos en el caso de Isabel I que contabas el otro día con Lorena bien ella ha llegado al trono en un momento dado si fue considerada la heredera legítima pero después decidió que el matrimonio con Ana Lorena Ovalía es una hija ilegítima porque ella tiene un hermano varón Eduardo que es el que se queda con el trono de partida a la muerte de Enrico VIII cuando ella recupera el trono a la muerte de su hermana María ¿en base a qué? es una hija ilegítima no tiene una especie de poder una autoridad superior llamado papa que diga no pero tú sí lo eres ella es la propia papisa que se legitima a sí misma claro muchos de los conflictos institucionales que Isabel tuvo en Inglaterra en su época ella y sus herederos es que hay mucha gente que le puede cuestionar su legitimidad y decirle ¿en base a qué? me estás diciendo que tú tienes derechos de reina eres la hija bastarda de un tipo que ya viene una familia dudosa que venció una guerra así y así y encima ni siquiera tienes por encima un poder espiritual que diga hombre es por gracia de Dios porque tú te consideras la palabra de Dios en la iglesia anglicana o sea es un problema de legitimidad brutal por lo que estamos viendo Alberto el protestantismo al menos en sus orígenes no tiene nada ni de libertad ni de progresismo ni de emprendimiento es un modo que encuentran muchos príncipes especialmente alemanes y del norte de Europa para hacerse con el poder absoluto eso es más allá de que pueda haber cristianos que escuchando las pérdicas de Lutero de partida encuentran que lo que Lutero dice es razonable y les va a permitir tener una vida más apegada a la palabra de Jesús bueno sabemos que en la revuelta de los campesinos de 1525 todos estos seguidores de Lutero son masacrados por los príncipes alemanes que dicen bueno sí sí haceros protestantes pero siguiendo la pauta de ese príncipe entonces claro como estábamos viendo hace un momento lo que va a ocurrir es que estos príncipes encuentran que quedarse con los beneficios de la iglesia es una ventaja para ellos por las razones que sean y ahí estamos entonces claro ¿por qué a pesar de todo un tipo como Weber seguir insistiendo en la idea de que menos mal que llegó el protestantismo y demás? pues porque Weber aparte de protestante está en esta órbita liberal y lo que yo te decía antes tipos como Locke o Adam Smith son los tipos que tienen que venir a solucionar ese problema de falta de legitimidad que te estaba explicando hace un momento que tienen los monarcas ingleses entonces claro cuando Locke a finales del siglo XVII creo que vas a hacer una contra sobre las revoluciones del XVI de Inglaterra con Lorena y lo podréis ver más en extenso pues cuando Locke a finales del XVII establece cuál es el principio de legitimidad los propietarios que tienen una serie de derechos que por tanto pueden pedir la protección de esos derechos al monarca en un sistema parlamentario y demás apelando a ciertas tradiciones medievales le está dando la solución a la falta de legitimidad que los monarcas ingleses han tenido en los últimos 150 años la legitimidad que ellos mismos se han quitado que ellos mismos se han quitado entonces Locke tiene que formular esta legitimidad alternativa ante el hecho de que la legitimidad creada por la iglesia anglicana no ha funcionado bien vayamos de nuevo a los hechos volvemos a 1517 empieza la contrarreforma empieza la reforma perdón al principio no se la toman muy en serio en Roma de hecho no van por lo contencioso primero tratan de llegar a un acuerdo como no era algo nuevo esto de las de las herejías o de los problemas la iglesia se estaba renovando no lo olvidemos como acabamos de ver y piensan que es una más simplemente que Lutero es uno más que viene por emplear la expresión que utilizamos todos por tocar las narices entonces vamos a ver si a este tipo que toca las narices le convencemos de que no es así se abren una serie de debates al principio no hay guerras y la cosa se empieza a ir de madre cuando algunos príncipes se apuntan a esto y esto tiene una primera reacción en la iglesia que no es oficial que es oficiosa es cuando aparece por ejemplo en el año 1534 la compañía de Jesús que es anterior a Trento eso es para la iglesia para la institución papal como tú dices de partida pues están estas gentes que montan estos cirios por por Alemania llegan a estar en cuenta los campesinos de 1525 los propios príncipes los reprimen más allá de que quieran apoderarse de los beneficios eclesiásticos la primera gran alarma suena cuando el saqueo de Roma de 1527 que hemos tratado aquí en el recimiento de los papas ahí se dan cuenta de que oye estos protestantes son tan brutos que hasta pueden encartar el cuello al propio papa pero en efecto en esa fase inicial como ya decíamos al principio del programa es esa que llamamos hoy de forma un tanto anacrónica iglesia de base la que se pone en marcha porque claro estábamos hablando antes de todas esas reformas dentro de órdenes religiosas recoletos capuchinos y demás pero hay una muy interesante la de los teatinos que se pone en marcha en 1524 que lo que hace es crear una orden de clérigos regulares o sea los sacerdotes los curas de almas algunos de ellos deciden establecer una vida de comunidad donde se refuercen unos a otros en una moral más propia de un buen cristiano pero hay otro caso muy conocido más allá de los jesuitas que en el mundo hispano seguro que quien más quien menos los conoce que son las ursulinas que hoy están vinculados a colegios religiosos para niñas pero cuando se crearon en 1535 básicamente al mismo tiempo que los jesuitas se crean como asociaciones de mujeres seculares cada una viviendo en su casa que tiene una vida más virginal más comedida más cerrada es cierto que con el paso del tiempo los papás les exigirán que vivan en convento en clausura y demás entonces se perderá ese espíritu inicial muy laico que tenían las ursulinas y por supuesto está la compañía de Jesús que de nuevo de partida lo que pretendía Ignacio Loyola es crear una orden donde haya una moral muy interesante porque ya lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión lo que los jesuitas aspiran es a que cada cual en su espiritualidad personal se desarrolle imitando ese modelo de Cristo como considero es la antítesis de Calvino Calvino es yo impongo un modelo Ignacio Loyola dice yo te doy un método para que tú desarrolles tu modelo bueno en el caso de las ursulinas vemos que se interesaron desde el principio por la educación lo siguen haciendo sigue habiendo colegios de ursulinas a día de hoy en pleno siglo XXI y en el caso de los jesuitas lo llevaron más allá los jesuitas fundaron ciudades-estado bueno lo veíamos aquí hace justo una semana en lo de las misiones estas del Paraná en Paraguay en el norte de Argentina en Brasil es decir que fueron muchísimo más lejos sí indudablemente es curioso porque los jesuitas de partida no están muy lejos del concepto de ursulinas consideran que la educación es clave y los jesuitas rápidamente van a establecer instituciones educativas por supuesto a la parte de la educación tiene que ser la misión la misión en tierras de protestantes y como tú explicabas en la contra de las misiones del Paraná en el mundo hispanoamericano y obviamente a medida que vas adquiriendo mayor poder pues la ambición es ir más lejos y el caso de Paraná es interesante pero incluso tú lo explicas muy bien esas contras de Paraná el modelo de las misiones es muy llamativo respecto a lo que por ejemplo se pueda pensar de esa idea insisto de la historiografía sobre todo de la soñita del siglo XX que asociaba reforma protestante con el individualismo la libertad y con la reforma católica con sujección al superior sometimiento y demás cuando lo que estamos viendo es que en esa primera fase de reforma verdadera que es la que llevan a cabo estas grupos como teatinos ursulinas o jesuitas estamos muy lejos de ese falso binomio claro cuando llega el concilio de Trento que se convoca en el año 1545 la compañía de Jesús tiene ya 11 años de existencia y la reforma la reforma propiamente dicha está muy avanzada cuando el papa se quiere poner manos a la obra eso es y a pesar de todo se tomaron su tiempo para buscar la solución en el concilio de Trento bueno se tomaron tanto tiempo que duró 20 años o casi 20 años que no fue ni muchísimo menos una cosa rápida porque duró tanto eso es una cosa que desde el desde el el colegio yo me vengo preguntando vale es cierto que las comunicaciones de la época no son las de ahora pero caray 20 años fueron varios papas bueno es cierto que no estuvieron 20 años o 18 que es lo que dura reunidos de manera constante lo hacen en tres etapas bien hay una primera fase una parón una segunda fase un parón más largo y la tercera fase que es cuando ya cierran el concilio de Trento y en esencia es porque todavía los príncipes que siguen siendo católicos y fundamentalmente tres monarquías claves la hispánica la francesa y el imperio no terminan de ver la trascendencia real de lo que está ocurriendo y no terminan de entenderlo de partida porque cuando comienza el concilio de Trento dos de esas monarquías tienen la misma cabeza que es el emperador Carlos V que además a los dos años de comenzar el concilio de Trento en la batalla de Milberg derrota a los protestantes alemanes y dice bueno pues ya está no sigamos si ya los hemos derrotado si el paso siguiente va a ser acabar con ellos como ya hicimos con los cátaros o con los usitas pero no se rehicieron Carlos V tiene que llegar a huir en el famoso paso de Innsbruck cuando le persigue a Mauricio de Sajonia y al final su hermano Fernando logra esa paz de Augsburgo la famosa principio aquel de cuyus regio ellos religio entonces los súbditos siguen la religión de su príncipe muy llamativo frente a lo que decía Lutero 40 años atrás de que tú en tu reflexión personal encuentras a Dios terminas por no tú obedeces lo que tu príncipe te diga que además es tu mini papa para ti solito lo que la reflexión personal de tu príncipe haya dicho eso es entonces claro todos estos conflictos políticos son los que hacen que el concilio sea tan lento tan pasivo entonces hay que esperar hasta un papa muy interesante Pío IV Medici que logra reunir a Caterina de Medici que es la regente de Francia a nombre de todos sus hijos contemporánea y Felipe II ojo ellos se llamaban parientes porque se me llamaban Medici los dos pero no son parientes Pío IV Medici es de los Medici Milán que es una familia milanesa desde el siglo XII que curiosamente tiene el mismo nombre y mismo símbolo que los Medici florentinos pero que no se tocan nada pero a pesar de todo en la época les molaba aquello de decir que eran parientes entonces ya Pío IV fue capaz de rodearse de una serie de cardenales el más conocido de San Carlos Borromeo que era su sobrino pero hay otro muy jugoso el cardenal Morone que estaba entendía muy bien lo que querían hacer los luteranos entonces por fin lograron por un lado hacer entender a los príncipes católicos ya digo aquí ya sí que tenemos tres porque ya el imperio y la monarquía hispánica tienen dos cabezas diferentes que hay que sentarse que hay que concluir esto y que hay que establecer un programa de acción porque ya se nos ha ido a las manos o sea ya hemos perdido unos cuantos reinos y la mitad de Alemania se suele hablar de Trento de cualquier modo siempre como la reacción de la iglesia católica para enfrentar a los protestantes pero la realidad es que la visión que tenía la iglesia no era exactamente esa quería bueno hacer efectivamente una reforma dentro ya que se lo tomasen en serio pero sobre todo la idea era volver a integrar a los protestantes dentro de la iglesia católica convencerles de nuevo que estáis equivocados que incluso fueron protestantes a Trento si esto es muy interesante en la primera etapa no pero en las dos siguientes convocatorias del concilio había representantes protestantes sentados con los cardenales de iglesia católica con debates teológicos porque si el objetivo final era bueno seguro que vamos a encontrar un espacio de consenso donde podamos volver a tener todos una iglesia común claro esto normalmente se suele ocultar no 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 fueron ya de manera contenciosa directamente y se rearmaron allí de ideas solo con la única intención de someterlos la iglesia yo creo que mantiene hasta finales del siglo XVI la idea de reunirse la iglesia católica yo creo que la mantiene hasta hasta la que eran los 30 años si más o menos hasta el 17 el problema está que la que eran los 30 años fue tan brutal tan sangrienta murió tanta gente una cosa tan terrible que ahí ya se rompen todos los puentes si claro en ese momento se quedan completamente divididas dos europas una católica otra protestante en ninguna de las dos europas se acepta y se respeta la confesión del otro porque esto de la intolerancia religiosa es que lo eran todos en aquel entonces si pero incluso muy interesante porque en el caso de las iglesias protestantes en especial de Alemania más allá que después de Trento y después si quieres lo podemos desarrollar un poquito más los monarcas católicos se lo creyeron demasiado que ya tenían todos los recursos para acabar con los protestantes bien es Felipe II mandando al duque de Alba a matar protestantes a los Países Bajos o Catania de Médici ya metida de lleno en las guerras de religión en Francia la noche de San Bartolomé y demás ojo que son el duque de Alba y la noche de San Bartolomé son contemporáneos de Isabel de Inglaterra persiguiendo católicos pues bien más allá de que en ese primer momento se les va la mano a la larga lo que realmente estaba funcionando en esa reintegración de todos los cristianos era esa labor de hormiguita de toda la cuestión de misioneros comenzando por los propios jesuitas pero no solo ellos hay otras instituciones hay otras órdenes religiosas que están moviéndose en esta idea en esta idea de la misión en el caso de San Vicente de Paul con su co-creación de la misión que es de 1717 también va en esa línea entonces están ganando de nuevo adeptos para la iglesia católica en el mundo alemán protestante de ahí lo que yo te decía al principio que los historiadores del 18 lo calificaron de contrarreforma porque descubrieron que para 1590 1600 1610 la iglesia luterana perdía fieles que se estaban volviendo de acuerdo estaban yendo contra la reforma se estaban volviendo a la iglesia católica bueno esto se puede ver perfectamente en la línea la frontera religiosa de Alemania que queda constituida en esa época ya en el siglo XVII y zonas que habían hecho la reforma vuelven de nuevo a contrarreformarse bien vamos al año 1563 cuando concluye oficialmente el concilio de Trento cuando ya se cierran y se pueden sacar conclusiones que salió de ahí porque claro después de 18 años infinidad de sesiones y bueno ya le he hecho mismo varios papas de estar tanto tiempo reunidos algo sacaría en claro digo yo bueno hay de partida una serie de medidas que fueron más simbólicas que reales de mejorar la imagen de la jerarquía eclesiástica lo que hablábamos antes de estas vidas de obispos y cardenales tan disolutas entonces que el obispo viva en su diócesis que no acumule títulos que evite tener demasiados hijos y demasiadas amantes todo este tipo de cosas pero hay otras que tuvieron más peso porque se incorporaron plenamente a la iglesia católica y que además se pueden visualizar con facilidad hay una interesantísima en algún momento tendremos que continuar nuestras contras de historia del arte y es la importancia del sermón entonces no solamente se establecen ya la forma de los bebiarios y los misales cuáles son las lecturas que se van a hacer en la misa católica y demás sino que además hay que explicar las lecturas mediante un sermón bien entonces se incorpora un elemento arquitectónico que ya existía en las iglesias en algunas iglesias previamente pero que ahora va a ser sistemático en todas las iglesias católicas del mundo que es el púlpito entonces es muy simpático porque si ustedes visitan por ejemplo si visitan iglesias románicas o prarománicas los púlpitos siempre son del siglo XVII o sea cuando ya se ha hecho Trento y hay que meter un púlpito porque el sermón se convierte en algo fundamental es la aparición de los seminarios cuando por fin se instauran una institución educativa donde formar de forma teológica válida a los futuros a los futuros sacerdotes bien entonces sí que hay esta serie de elementos el catecismo bien la idea de bueno vamos a hacer un pequeño resumen porque no podemos mandar a cada católico a que se vaya cinco años a seminario y entender cómo funcionamos hacemos un pequeño catecismo y con eso ya tenemos las ideas de cómo el fundamento en lo que tiene que creer el buen católico es decir lo sistematizan todo sí lo sistematizan y una sistematización que va a ser válida y que prácticamente no se va a modificar en los siguientes 400 años hasta el Concilio Vaticano II sí bueno en cierto modo Trento todavía sigue teniendo influencia en la iglesia actual sí sí o sea el concepto breviario misal catecismo seminario el sermón todo eso sí bueno y los cures ya no se suben al púlpito yo nunca he visto uno desde luego los púlpitos están ahí y algunos son bien bonitos por cierto pero no se suben a los púlpitos pero siguen dando su sermón mucha gente solo va a misa a escuchar el sermón sí porque ya tenemos altavoces y micrófonos y este tipo de cosas es muy interesante porque pensemos cuando explicábamos aquí la arquitectura románica aquello de la planta central la planta longitudinal cuando se celebraba la liturgia en el mundo post tridentino siempre la liturgia está al fondo de la sala Dios está siempre al fondo yo siempre decía la planta central es para el hombre ¿por qué? porque cuando hay que poner el púlpito para que le escuchen bien al sacerdote el púlpito está a mitad de la nave no está en el presbiterio porque lo que quiere el cura es que todo el mundo entienda perfectamente lo que está diciendo los luteranos por cierto siguen utilizando el púlpito hace un par de años estuve en una misa en Alemania en el sur de Alemania una misa protestante se entiende una misa luterana y el sacerdote se subió a su púlpito perfecto además era un púlpito del siglo XVII muy bonito y nos sacudió allí una perorata de mucho cuidado de la cual no me enteré por supuesto pero bueno yo fui allí a escuchar música porque una cosa buena que tiene la iglesia protestante al menos la alemana es que son muy cantarines y a mí me gusta mucho la música y esa es la razón por la cual me gusta ir a misas protestantes no me entero de la misa en sí pero a cambio tengo que aguantar lo que suelta el cura el pastor el farrer que llaman allí pero luego escucho cantar al coro tocan violines y cosas por el estilo y me llama la atención porque en las iglesias españolas hay un montón de púlpitos mucho más bonitos que los de las iglesias alemanas pero no se utilizan nunca yo insto aquí a los sacerdotes si hay alguno escuchando que vuelvan al púlpito a dar el que para algo lo construyeron y además se escucha mejor es cierto pero también es cierto que si no le das un buen mantenimiento es una estructura frágil entonces supongo que antes de que los sacerdotes a los que reclaman que suban al púlpito lo hagan será bueno hacer una buena restauración no vaya a ser que se venga abajo algo que por general suelen ser muy lindos si yo fuese sacerdote yo daría los sermones desde el púlpito y además me los aprendería de memoria como el farre de este alemán o sea no tengo la menor duda y estarías encantado que le daban a estos les daban casés de oratoria estaba convencido cuando lo vi dije que bien habla este tipo no sé lo que está diciendo pero hacía pausas movía las manos me parecía oír allá a Melarton en serio una cosa maravillosa para más del sur de Alemania que lo daban con ese acento tan peculiar que está entre el suavo y el suizo bueno vamos a volver con el tema este de Trento porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda bien el tema de la inquisición en aquel momento que es yo creo que la cosa con la que más atacan al catolicismo desde el protestantismo se habla de que a partir de Trento es cuando ya se expande la inquisición por todos los lados y que es la gran herramienta del catolicismo en realidad es cierto que la inquisición es la gran herramienta que de partido habían creado los papas para controlar los herejes y aquellos que se salían de madre había que devolverles o si no era posible devolverles pues llamábamos un alma que se fuera al infierno es algo que como contábamos al principio del programa ya se había establecido cuando la herejía de los cátaros a principios del siglo XIII estaba digamos medio dormitando aunque había sido una constante se recupera en el caso de la península ibérica con los reyes católicos en 1478 después el propio emperador Carlos consigue convencer a sus parientes portugueses para que la pongan en marcha en 1536 el propio papa de Roma la reactiva a partir de 1542 y ya está tenemos una inquisición que funciona como ese tribunal de fe que trata de evitar las herejías en Portugal la península ibérica la monarquía hispánica y Italia y los territorios italianos no hay inquisición como tal como institución inquisitorial en otro país católico como puede ser Francia por ejemplo y por supuesto no hay modelos de inquisición en sitios como los países protestantes de Alemania los países bajos Inglaterra y demás lo que no quiere decir que la mayor parte de los muertos por cuestiones religiosas tal como está muy bien documentado hoy fue en países donde no había inquisición entonces los inquisidores es muy famoso el video de los Monty Python hablando de la inquisición española y quien no lo conozca que lo busque en Youtube porque es realmente muy divertido el objetivo de la inquisición era reconducir al hereje y cuando se ponía muy bruto pues había que quemarlo y por ejemplo en el caso de las brujas casi nunca quemaban brujas porque las pobres brujas decían bastante tiene la pobre mujer de haber sido tomada por el diablo para que encima nosotros la estemos chingando a pesar de esta película que se ha puesto muy famosa ahora de aquel arre pues no la mayor parte de las veces la inquisición no quemaba brujas era una cosa muy rara que lo hicieran si perseguía herejes los trataba de reconducir y cuando no podían pues los eliminaban frente a esto que supone que a lo largo de tres siglos sí que se puede llevar algún dos o tres mil personas los sistemas de represión religiosa en la Francia católica o en los países protestantes sobre todo en los países protestantes fue brutal fue brutal o sea la cantidad de muertos asociados a cuestiones religiosas en Alemania supera los 30 mil muertos y es muy llamativo porque nadie se acuerda porque no hay una institución llamada Inquisición claro a mí me dijo un francés hace unos años que Francia siendo un país católico era más abierto porque le faltó poco menos que decir que era democrático porque allí no habían tenido Inquisición a diferencia de España y que claro que en ese aspecto el catolicismo francés había sido siempre mucho más tolerante y los españoles entre tanto pues habían estado matando gente porque no era cristiana o no era católica y mataban protestantes le dije bueno los de la matanza de San Bartolomé se murieron de un susto claro no fue algo o sea la matanza de San Bartolomé esta noche de agosto de 1572 es muy curioso porque en una sola noche los católicos franceses mataron más hugonotes que la Inquisición española entre siglos sí efectivamente así que en una noche porque después siguieron o sea la cosa siguió durante varios días entonces si a los de la noche de San Bartolomé unimos los días siguientes sin juicio y sin nada sí sí los católicos franceses ganan por goleada la Inquisición española pero claro si lo comparamos con la represión religiosa de los luteranos alemanes hasta los franceses se quedan cortos bueno o la represión que hubo en las ciudades suizas reformadas como el caso de Ginebra eso es solo que como eran menos la cantidad final es menos vistosa pero porcentualmente es brutal sí a veces se piensa que en el siglo XVI o XVII tenían una idea de la religión como la actual que tenemos que es algo una vivencia individual que por supuesto tienes la tuya y respetas que tu vecino tenga otra y no tienes ningún problema con ella esto es una idea contemporánea en el siglo XVII era directamente inconcebible nuestros antepasados pensaban así no hay que darle muchas más vueltas no somos quienes para juzgarles tampoco no dejan de ser nuestros antepasados y sucedía tanto entre protestantes como entre católicos todos pensaban así sí o sea hay una forma fácil de excluir al contrario es que tenga una fe religiosa diferente a la tuya por tanto es es un hombre condenado al infierno vamos a facilitar que llegue al infierno lo antes posible la religión se la tomaban mucho más en serio de lo que nos nos la tomamos ahora bien si seguimos una vez terminado una vez terminada ya el concilio de Trento el catolicismo se rearma si queremos utilizar ese verbo de rearmar es decir se reorganiza y eso sí es cierto Trento sí tiene consecuencias como acabamos de ver bien eso no acaba ni mucho menos con las guerras religiosas porque luego viene la guerra de los 30 años que es la guerra de la madre de todas las guerras religiosas en Europa que empieza en 1618 y no termina hasta 1648 100 años después de Trento bien como te decía un problema que tenemos después de Trento es que los príncipes católicos consideran que ya tienen un argumentario bajo el brazo para poder machacar protestantes yo te ponía los dos ejemplos más destacados que es la acción del duque de Alba en los Países Bajos entre 1567 y 1573 que se llevó unos cuantos protestantes neerlandeses y sobre todo las guerras de religión de Francia que comienzan en 1562 un año antes de que acabe Trento se radicalizan a partir de la noche de San Bartolomé en 1572 y concluye en 1598 entonces durante casi 30 años los franceses se dedicaron de manera sistemática a masacrarse unos a otros pero curiosamente se van dando cuenta que esa solución bélica no funciona entonces el edicto en antes que promulga Enrique IV en Francia en 1598 la tegua a los 12 años en los Países Bajos a partir de 1609 es la fórmula en la cual estos monarcas católicos dicen bueno hay que establecer un consenso porque no vamos a lograr exterminar a los contrarios y ahí es donde te decía que de nuevo estamos con este movimiento católico lejos de la jerarquía papal de Roma que es donde yo te contaba las misiones tres jesuitas reforzadas por la congregación de la misión de San Vicente de Paúl el establecimiento además de muchas instituciones de caridad de acompañamiento a los pobres aquí en Madrid tuvimos ocasión contigo de visitar San Antonio de los Alemanes que es esta iglesia maravillosa los marileños que no la conozcan se han perdido de los edificios más lindos que hay en Madrid que gestiona la hermandad del refugio que es una hermandad dedicada a la asistencia a los pobres que surge en este momento en 1615 dentro de este movimiento de reforma auténticamente humana que está llevando a cabo la iglesia católica pero todo esto se va al carajo cuando en 1618 se pone en marcha esa guerra a los 30 años de partida por ese temor que están teniendo los protestantes de que esa labor misional de jesuitas y demás y paules está poniéndose en marcha lo que tú decías antes la frontera religiosa se está desplazando entonces vuelven a tomar las armas y los católicos no se quedan atrás y dicen oye pues si hay que tomar las armas de nuevo las tomamos y a ver cuántos podemos matar y al final esto termina con la paz de Westphalia que deja la partida en tablas deja la partida en tablas a pesar de que ya digo durante 30 años arrasan Alemania yo creo que en alguna contra ya te lo comenté yo tenía un colega arqueólogo alemán que me explicaba que cuando hacían excavaciones en Alemania era muy fácil había un referente tecnológico inevitable en cualquier parte de Alemania hay que pensarlo en cualquier parte de Alemania que era la destrucción de mediados del 17 por la guerra a los 30 años entonces a lo mejor en la zona más cercana a Chequia era una destrucción de 1620 y en la zona más cercana a la frontera de Dinamarca era una destrucción de 1635 pero no había ni un solo sitio en Alemania donde tú no hicieras un sondeo arqueológico donde no te encontraras la fase de destrucción de la guerra a los 30 años la capa de cenizas la capa de cenizas porque todo el territorio de Alemania fue destruido bueno otra de las reformas de la contrarreforma que afortunadamente no salió fue la musical que querían abordarla también querían quitar los coros de la iglesia por suerte se entró un gran músico palestrina Giovanni Pierluigi de la palestrina que en cierto modo salvó la música de este tipo porque le hizo al Papa Marcelo una misa que es una auténtica delicia la estamos escuchando por debajo una auténtica maravilla una de las cumbres de la música litúrgica y le convenció de que no que los coros eran buenos es una leyenda muy bonita porque no tenemos claro que sea cierta pero aunque no sea cierta es muy hermosa que es que cuando está concluyendo el concilio de Trento se debate el hecho de eliminar la música considerando que la polifonía religiosa no es comprensible para los fieles entonces San Carlos Borromeo es uno de los que tiene dudas y Palestina se hace acá con esta partitura dedicada a este Papa ya difunto el Papa Marcelo diciéndole mira si me dejas que yo toque esta canción delante esta composición delante de los cardenales del concilio que ellos decidan si les parece que es indigno de seguir escuchando música entonces la colocaron y les convenció y dijeron venga va seguimos teniendo música religiosa y poco después al siglo siguiente ya a finales del siglo XVII es cuando hoy rompe todo lo que es la revolución de la música barroca bueno pues vamos a ir terminando ya Alberto no vamos a terminar del todo vamos a ir cerrando con el tema de la contrarreforma por lo menos hay una de las cosas y la acabo de apuntar ahora mismo una de las consecuencias en este caso no políticas ni económicas sino artísticas de la contrarreforma que es el barroco si es una de las grandes consecuencias pero aquí de nuevo tendremos que hacer en el futuro una contra sobre el barroco para hacerlo ver bien como decía antes se genera un nuevo espacio litúrgico el espacio litúrgico que no se había prácticamente movido desde que se había impuesto el espacio litúrgico romano en el llamado románico pues ahora va a haber una variación una variación que ya digo tendremos que desarrollar y donde hay dos elementos uno ya lo hemos comentado el púlpito que ocupa ese espacio central y el segundo muy llamativo es que las iglesias que podían tener más de una nave las que tienen tres naves un ejemplo rápido para los barileños la colegiata de San Isidro o San Miguel bien que es una iglesia hermosísima o la propia San Antonio de los Alemanes que estamos contando que es de una sola nave las que tienen más de una nave las naves laterales se convierten en sucesión de capillas de modo que ya no son pasillos diáfanos por donde la gente puede circular entre comillas libremente y escaparse de la misa y el sermón sino que una vez que entras a la iglesia te tienes que ir a la nave central y no te puedes mover porque aquellos espacios de evacuación que eran las naves laterales se convierten en esa sucesión de capillas que además favorece el culto la veneración a los santos que es algo que para la iglesia católica era importante frente al rechazo que tenía en el mundo en el mundo protestante entonces claro estos son los elementos clave después la gente se emociona con el barroco de si tiene más chirulos dorados o menos chirulos dorados pero eso no es lo importante lo importante está en que crearon un nuevo espacio litúrgico que vino a reformar el que había dominado la iglesia cristiana en los 600 años previos bien pues con esto ya damos por concluida no la contrahistoria de hoy sino el tema este de la contrarreforma porque vamos a hacer un contrasello especial hoy con Alberto ya que le tengo aquí tengo una nota de voz de un oyente que nos bueno me la dejó el otro día y va dirigida directamente a Alberto así que vamos a terminar eso sí vamos a ponerle el broche final con esta misa del Papa Marcelo compuesta por Palestrina el contrascucha que tiene una pregunta para una pregunta larga eso sí os advierto muy bien formulada por lo demás se llama Gabriel y vive en el estado de Georgia en los Estados Unidos no me ha dicho su nacionalidad pero por el acento sospecho que es cubano si no es cubano discúlpame Gabriel pero vamos por la manera en la que hablas el castellano creo que eres cubano de cualquier manera está viviendo en Estados Unidos y tiene una pregunta sobre religión un tema que viene que di al pelo en el programa de hoy más concretamente sobre aquellos programas que estuvimos haciendo Alberto y yo hace ya tiempo sobre los judíos etcétera así que lo mejor es que primero le escuchemos a él y luego ya Alberto pues responde a lo que tenga que responder que creo que es bastante mira ciertamente he disfrutado de las intervenciones del profesor Garín sobre todo la contrahistoria de los otomanos y la de los mayas en la que demostró su erudición no obstante tengo algo que señalarle que se puede tomar de manera distinta según la óptica desde la cual se mire este es un programa de historia divulgativa no de fe o religión pero cuando se habla de los judíos o del cristianismo primitivo se está hablando de historia antigua y no se pueden dar argumentos absolutos como los que dio el profesor obviamente él tiene sus opiniones eso es algo respetable más creo que se le olvidó señalar que nadie es poseedor de la verdad en estos casos y que hay otros académicos y arqueólogos que no comparten su punto de vista con tan solo decirlo estaría bien voy a dar otro punto de vista del monoteísmo y voy a apoyarme en el registro bíblico registro que considero histórico pero bueno esa es mi opinión personal hablando de Abraham Abraham provino de Ur de los Caldeos una ciudad de un culto politeísta muy arraigado la misma biblia sostiene en el libro de Josué que los antepasados de los israelitas adoraron otros dioses incluso parte de la familia de Abraham que se quedó en un lugar llamado Arán siguió con con esa con ese culto politeísta porque más adelante en los tiempos de Jacob una de sus esposas yo creo que fue Raquel agarró algunos dioses que tenían tenía su familia que se adoraban se usaban tanto para adorar como para usarlo como herencia o como para obtener herencia en este caso Jacob no estaba de acuerdo al respecto Abraham cuando fue comisionado por Dios para ir a la tierra de Canaán se ve que adora a un solo Dios su hijo Isaac continúa con la creencia en un Dios y de los dos hijos de este Esaú y Jacob es este último el que continúa rindiendo culto al mismo Dios de sus padres incluso en una ocasión lucha con un ángel materializado para obtener una bendición para él y los suyos bendición de su Dios Yahvé o Jehová José hijo de Jacob dio muestras de esa creencia al ser llevado a Egipto como esclavo cuando la esposa de su señor Potifar lo seduce José contesta entre otras cosas mi amo ha puesto todo a mi disposición excepto a ti porque eres su esposa así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? no menciona dioses aunque vivía en una sociedad politeísta como la egipcia había sido criado en la creencia de un Dios y más adelante cuando he llevado a Faraón para interpretarle un sueño perturbador le dice José al Faraón yo no soy nadie es Dios el que hablará sobre el bienestar del Faraón la creencia de Akenatón como el primer monoteísta lo promovió Sigmund Freud en su libro Moisés y la religión monoteísta y los egiptólogos en su tiempo pues pensaron lo mismo pero tuvo también críticos al respecto de ese libro uno de esos críticos expresó que era un magnífico castillo suspendido en el aire es decir que tenía unas cuantas faltas pero como lo había escrito sin un froivo no había que leerlo por qué no se sostiene esa teoría de que Akenatón y Moisés fueron contemporáneos o que Akenatón fue el creador del monoteísmo bueno solo tomando la cronología tenemos que la historiografía pone a Akenatón entre los años 1350 y 1330 para resumir para decirlo algo un poco más entendible mientras que Moisés y el éxodo de la biblia lo sitúa la misma biblia el éxodo de los israelitas la biblia lo sitúa 480 años antes de la construcción del templo de Salomón rey bíblico que se puede situar alrededor del año 1900 y tanto de tal manera que Akenatón fue posterior a ese éxodo y aún si se salvara a esa distancia razonemos qué es más probable hay dos argumentos Akenatón adquirió la idea de su solo dios de los hebreos que moraron en su tierra y la otra es que los hebreos tomaron el monoteísmo en poco más de una década en Egipto y luego lo mantuvieron mira Akenatón provenía de una larga tradición politeísta y para ellos sus muchos dioses eran algo muy serio de pronto se le ocurrió acabar con todo creó algo novedoso y unos extranjeros adoptaron la idea y aún cuando luego el pueblo egipcio retomó su politeísmo anterior estos hebreos por alguna razón mantuvieron aquella idea eso no no es no es razonable no es lógico no es más probable que Akenatón supiera de aquellos extranjeros que habían vivido años atrás y de algún modo se sintió atraído por la idea de un solo dios que aquellos sostenían creando así su propia versión y tenemos un caso histórico que respalda esta teoría el islam fue creado tomando como referencia a las dos religiones monoteístas comunidades de las cuales habitaban entre los árabes de su tiempo bueno Gabriel agradezco tu comentario agradezco que escucharas las contras que hemos grabado en este caso sobre el pueblo judío y en gran medida también te puedo recomendar que seguro que las he escuchado la que hicimos sobre Jesús de Nazaret en esencia dos reflexiones a lo que comentas la primera es la historicidad de la Biblia yo cuando comencé a estudiar la historia de la religión la historia de la Biblia tuve la fortuna de tener un gran maestro Luis García Iglesias que entonces era catedrático de historia antigua en la Universidad Autónoma de Madrid y Luis García Iglesias nos decía la Biblia como cualquier libro religioso tiene una base histórica que después va a ser ajustada primero porque las gentes que establecen estos libros religiosos y podemos hablar de la Biblia como podemos hablar del Corán como podemos hablar del Popol Bug de los Quichés en Guatemala construyen a partir de memoria no construyen a partir de documentos históricos donde vayan a un archivo y verifiquen todos los datos lo que quiere decir que pueden tener sus deslices históricos y los historiadores después revisamos si tenemos que ajustar o no ajustar bien entonces sí que cualquiera de estos textos religiosos parten de una serie de conjuntos de hechos del pasado que más o menos se ajustan a lo que cuentan por ejemplo estamos pensando en la contra que hicimos con Fernando sobre Belén yo explicaba que lo que sabemos del Rey David por la Biblia a lo mejor no se ajusta al año y el día si tomamos la cronología de la Biblia pero el ambiente del que están hablando ese Belén que tiene las huertas que miran hacia la costa mediterránea pero que los rebaños de ovejas miran hacia el valle del Jordán pues sí geográficamente funciona de esa manera entonces yo no puedo tomar la Biblia como historiador al pie de la letra tal cual lo diga pero sí puedo entender que la Biblia está reflejando un contexto histórico o sucesivos contextos históricos en los relatos que van a hacer de modo que ahí supongo que discreparas conmigo si tú consideras que la Biblia es un libro 100% histórico al que hay que tomarse el pie de la letra lo cual me parece un error porque en esencia es un libro de fe no es un libro de historia y después la segunda cuestión sobre Moisés pues bueno la cronología de Moisés es una cronología ampliamente debatida entonces hay un Moisés que puede estar en el siglo XVI como usted estaba indicando pero en la tradición hebrea curiosamente cronológicamente Moisés quedaría después de Akenatón entonces dado que es un personaje sobre el que nos movemos con dudas la posibilidad de que pueda ser alguien posterior a Akenatón y que por tanto el movimiento más monoteísta que pone en marcha Akenatón sea la fuente en la que se inspira Moisés para pasar del enoteísmo al monoteísmo recordemos que ese enoteísmo lo que significa es que yo tengo un dios más allá de que entiendo que los demás tengan otros dioses pero a mí lo único que me vale es el mío entonces todavía no hemos entrado en la fase de mi dios ese único dios que puede existir y rechazo ampliamente a todos los demás que es un salto importante que es lo que planteaba Akenatón y lo que pudo retomar Moisés pudo ser la influencia al contrario que Moisés estuviera antes y que Akenatón viviera del mundo hebreo para establecer su reforma pudiera ser a la larga que sea en un orden o en el otro orden lo que no cambia es que tenemos un mundo hebraico que era enoteísta y que pasó en esos tiempos de Moisés en algún momento en el siglo 15-14 a.C. a un mundo monoteísta convirtiéndose en la primera cultura que se va a esforzar por defender ese tipo de solución religiosa Bueno y otra cosa y este ya es apunte mío Gabriel mira la gran parte de la Biblia se escribe en el siglo VII antes de Cristo en tiempos del rey Josías y es básicamente una obra de encargo una obra de encargo para apuntalar al rey Josías de Judá ojo ni siquiera a Israel el rey Josías había dos reinos hebreos en aquel momento Israel al norte y Judá al sur y a partir de ahí empiezan a imaginar lo que había sido sobre personajes históricos caso de Salomón caso de David evidentemente existir existieron y eso ha quedado más que demostrado ahora bien lo que nos cuenta la Biblia tanto de Salomón como de David pues no se corresponde con lo que probablemente vivieron es decir no tuvieron esos palacios ni Jerusalén era una gran ciudad ni muchísimo menos así que sí efectivamente la Biblia tiene elementos históricos pero digamos muy adornados porque en buena medida se escribió mucho después y con unos intereses muy claros en el caso de varios de los libros los hechos durante el reinado de Josías insisto siglo VII antes de Cristo es decir muy posterior a Kenazón y muy posterior a la época dorada de Salomón o de David o lo que ellos entendían por época dorada pues hay que tener en cuenta que hablaban de lo que habían oído lo que imaginaban más lo de su propia cosecha bueno pues aquí terminamos ya la contrahistoria de hoy espero que haya sido de vuestro agrado nos ha salido una contrahistoria muy pía en realidad no nos ha salido una historia muy pía nos ha salido una contrahistoria en la cual queríamos hacer ver que el peso de la religión el peso de la religión cristiana en el caso europeo occidental hasta el siglo XIX era notable después del siglo XIX ya nos inventamos otras religiones el marxismo el liberalismo y este tipo de cosas entonces ahora ya tenemos otros dioses a los que veneran sí el nacionalismo especialmente que es la religión de sustitución perfecta eso es entonces seguimos creyendo en conceptos abstractos mediante los cuales además incluso podemos justificar guerras pero son diferentes los contemporáneos de los que había en el siglo XVI bueno una última nota antes de irnos ni Alberto ni yo somos católicos lo digo para que no penséis que bueno estamos aquí haciendo defendiéndote barriendo para casa en absoluto simplemente miramos lo que sucedió en el pasado y tratamos de interpretarlo lo más cercano a los hechos y de una manera vamos a ver bueno imparcial por supuesto tratándose de historia tratando de mirar todos los elementos y ponerlos en su sitio y quitando la cantidad inmensa de farfoya ideológica especialmente que se ha ido poniendo después muy bien pues aquí ya terminamos sí que sí Alberto muchísimas gracias por acompañarnos hoy gracias Fernando de nuevo por invitarme a la contra y espero poder regresar cuando cuál será el próximo tema que podemos hacer porque ya con Lorena la semana pasada dije que íbamos a ver si hacíamos la revolución inglesa contigo tiene que ser algo que esté a esta altura pues haz el barroco no es esto todavía está complicado tengo que estudiar todavía mucho ah vale tienes que estudiar bueno pues ve pensándote un tema Alberto admite sugerencias así que ya sabéis le podéis seguir en su cuenta de twitter la cuenta de twitter de Alberto os la voy a dar espera que no me la sé de memoria porque tienes una cuenta muy difícil Alberto Alberto Garín vale su cuenta de toda no es tan difícil es arroba albertogarin71 ahí le podéis seguir y le podéis hacer las peticiones oportunas no hace falta que grabéis una nota de voz con que se las pongáis por escrito basta muy bien pues con esto queridos amigos me despido de vosotros hasta mañana con que se las pongáis bien pues con que se sacó pues con que se sacó y le del Initiative bueno que buscara có yoph plants cia hacia